La ex chica reality, Duselia Echavarría, es la protagonista del nuevo Ampay que emitirá hoy lunes 19 de febrero el programa Magali Tevela Firme. Según lo que se pudo ver en el adelanto, la compañera de Carla Tarazona fue ampayada con un hombre con familia. A continuación, te cuento todo. Duselia fue ampayada por los hurracos de la conductora de ATV en románticos momentos con un hombre que estaría aparentemente casado y tendría una familia. Duselia Echavarría se luce con un madurito galán, se besan, se acarician, pero al final del día, el galán se va a su casa con su familia, se oye decir a la reportera. Además, sabemos que Duselia hace un tiempo dejó en claro que los mayores no le atraen y explicó por qué. Soy una chica que anda chambeando, siempre estoy en actividad, tengo una energía pero para desgastarla y siento que una persona mayor no estaría a mi ritmo, dijo para luego dejar en claro otro hecho. No soy de fijarme en lo físico, sino en el interior, que haya un buen match, tampoco me gustan los rubiecitos ni blanquitos, yo soy súper tranquila, no busco un chico que salga todas las semanas de juerga, no estoy en esa onda, afirmó. Por esa razón, Duselia Echavarría también aseveró que el dinero no la impresiona, algunos se invitan a lugares caros, llegan con sus carrazos para sorprender, pero soy una chica de provincia, no necesito de esas cosas para ser feliz, puedo vivir en posuso con mi rancho, mi moto y soy feliz, dijo. ¿Y ustedes qué opinan? Díganlo en los comentarios. ¡Gracias!